Al final, que te den este premio y reconocen tu trabajo es algo increíble y muy contento. La misma cosa va a ser con el trofeo. Me ha dicho, por ejemplo, Rodri, si vas a dormir con él, ¿qué vas a hacer cuando llegues a tu casa esta noche? No, es muy incómodo, pesa mucho, así que no puedo dormir con él, pero se lo daré a mi madre, te lo va a cuidar muy bien. Qué bonitas las palabras de Rodri, no sé si te ha metido un poco de presión, pero ha dicho que en nada vas a estar ahí recogiendo un balón de oro. Nada, Rodri es una persona increíble, un jugador increíble, me alegro mucho por él. Y bueno, que te meta a presión el mejor jugador del mundo y que te diga que lo vas a ganar, pues que sea así toda la presión y ojalá, ojalá ganar. ¿Tú te ves siendo balonero pronto? Bueno, soy joven, así que espero que sea pronto, espero que no tarde mucho, pero nada, sería un sueño poder ganarlo y ojalá estar aquí para recibir el premio. Te hemos visto la mina en el final y un poco nervioso, pero muy maduro, como lo tenía en el Barnabéu, en la celebración del 0-3, que te dijeron de todo y tú como si nada. Bueno, al final el que está en el campo soy yo, el que está acelerando el gol soy yo también. Y pues que te digan, aficionados de fuera, cuatro tonterías no te tiene que importar, es al revés, cuando te dicen eso, pues lo estás haciendo muy bien y así. Lavin, ¿tú cómo llevas todo esto que te está pasando? Eurocopa, uno de los líderes del Barça y ahora te dan el premio Copa y el octavo en el gol, ¿cómo lo llevas tú? Bueno, estoy disfrutando mucho, al final desde la Eurocopa solo nos estamos dando cosas buenas, poco madera, pero nada, estoy disfrutando mucho de jugar con mi club, jugar con la selección y pues obviamente el trofeo que me acaban de dar hoy a seguir así. Este es el comienzo de todo, ¿no? 17 años, 109 días, a partir de aquí el techo dicen que es el cielo. Bueno, hay que pensar solo en disfrutar, en pasártelo bien, siempre lo que me dicen mis padres es que disfrute, que no piense en hasta dónde puedo llegar y pues ya veremos, ya veremos con su techo. Te ha venido muy bien el 3-0-4 de tu Mataró para acordarte también de la victoria en el Clásico, ¿no? Por eso lo de la capital. No, 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 como siempre decimos que el 3-0-4 es la capital, sí que es verdad que luego me han dicho que había coincidencia, pero nada, era tu Mataró. Gracias. Gracias. Buenas noches.